Buen día chicos, aquí haciendo arepita, aunque una me quedo deforme Pero bueno, ustedes ya saben como soy yo Cuando estoy obsesionada con algo, lo como todos los días hasta que me aburro Así que buenos días, andamos haciendo arepita Voy a apurarme porque ya les cuento lo que vamos a ir a hacer Ok chicos, vamos de salida, les cuento Voy a ir a recoger a señor Pirito Porque él va a dejar su camioneta porque la va a mandar a arreglar O sea, no es que la va a mandar a... Ya va, déjenme bajo aquí las ventanas porque ahorita lo bajé Y como hay tantos zancudos allá, se metieron en mi carro Le va a mandar a quitar los golpecitos que tiene Y se lo van a hacer hoy y creo que hoy mismo se lo entregan Si no me equivoco, hoy mismo se lo entregan Así que vamos a eso Y bueno, ya poco a poco él va a empezar a arreglar su carro Porque no se vea así Lo va a mandar también a pintar O sea, en realidad ese carro lo que más le hace falta es una pintura Y quitarle como los coñacitos O como le decimos en Venezuela, los coñacitos ahí que tienen Así que bueno, a eso voy, a eso vamos mis chicos Saben que a veces me preguntan mucho que de dónde soy Hay personas que saben y hay personas que no saben Yo crecí en Venezuela, pero yo soy china Pero yo crecí en Venezuela ¿Qué pasa? Hay personas que no me reconocen como Puedes decir el acento O que soy de Venezuela Porque Obviamente no me lo reconocen Primero porque Bueno, de donde yo soy Nosotros somos del llano De donde yo soy, del llano Nosotros no hablamos así como los caraqueños Como la gente de Lara Nosotros no hablamos así Nosotros no somos cifrinos De donde soy yo Y no solamente eso Sino que Obviamente yo al grabar vlogs Poner mi vida aquí en el internet Donde me ven un montón de personas Yo no voy a decir Como que Las groserías que nosotros hablamos Que en realidad Para nosotros como venezolanos No es una grosería Si me explico Por eso es que ustedes me escuchan Que yo hablo más Sin Como más Neutral Por decirlo así Y entonces a veces no me reconocen Como que de donde soy Y como les digo Yo soy del llano Nosotros no hablamos cifrino Por eso Pero Si yo me pongo a hablar con mi amiga Yo no, ahora O sea O sea Coño Marica Todas esas cosas Que nosotros decimos Que obviamente yo no se los digo aquí Porque Pero Quería comentarles Porque sé que muchas personas Obviamente No saben O hay personas que dicen Ay Que yo ya no hablo como Como si Venezolana Que hablo ya como mexicana Y es como que Lo que pasa es que No hablo así Como nosotros hablamos Porque Les digo No voy a decir Entre comillas Que no serías Que son para otras personas Que para mí no lo son Y lo he dicho varias veces Hay veces que yo Coño No joda Ta 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 Y entonces ya hay comentarios Aquí diciéndome Que por qué dices Coño Que esa es una palabra mala O no sé qué Cuando para nosotros No lo es Entonces Por eso es que trato siempre De no decir cosas Que nosotros normalmente Decimos En Venezuela Pero ahí está Respondiendo a la pregunta Y la duda De muchas personas Porque sé obviamente Que hay muchas personas nuevas Pero sí Soy de Venezuela Por mientras chicos Vamos a darle a la manejada 15 minutitos Ya llegamos al lugar Y miren chicos Es un lugar De puros RVs Y la gente anda aquí Miren Estacionada Disfrutando Cancha de tenis Ok Lo único es que no sé Dónde me tengo que estacionar Dejen ver si llamo a Peter A ver qué me dice Porque No tengo Ni idea A menos que me pueda estacionar Aquí yo creo Sí Me voy a estacionar aquí Andamos aquí esperando Por Peter Que tuvo una emergencia Y se tuvo que parar Ya sabrán ustedes Y creo que me dijo Que ahora no le prende el carro Porque creo Que tiene que cambiar la batería Entonces Si no Lo voy a tener que ir a auxiliar No me ha dicho nada Pero Está aquí Mismito en CVS Entonces Si no voy para allá Pero yo ando pues aquí Esperándolo A que llegue Esto está chévere Es como bien relajante Hay puras personas Como mayores Me imagino que Jubilados Y vienen por acá A pasear Y así Ah Miren Déjenme responder la pita Ya me llamó Pirito Así que Vamos al rescate Menos mal está Menos mal está Ahí mismo Ay ya ya Ok Vamos al rescate Vamos a ir a rescatar A mi esposo ¿Qué estás haciendo? Mire a quien viene a rescatar Vamos a ir a Walmart Porque Tiene que comprar unos cables Para poder Prender el carro ¿Verdad? Porque ayer El alternador Se rompió Así que Vamos a Walmart Mira este es el lugar baby Llegamos a Walmart A comprar el cable ese Para Peter Le dije ayer Le dije que vine ayer ¿Verdad? Ayer Bueno Dilele ayer Que el carro estaba haciendo ruido Y yo me decía Oh mi alternador es malo En español Entonces Yo sabía que iba a ir mal Pero Yo pensaba que mi Pacto iba a funcionar Peter dice que Su alternador Él sabía que iba a pasar Esto pues Pero No sabía que el cable ese Para tratar de prender el carro No servía Así que Por eso estamos aquí Me gusta este Walmart Es bien ¿Verdad? Limpiecito todo Sí Y casi no hay gente Que es lo bueno Eso es lo mejor de todo Vamos a buscar el cable Y luego vamos a buscar una Ay mira que lindo baby Para cocinar Es lindo El color Vamos a buscar algo para Mi Que necesito Para Bueno No les voy a dar detalles pues Pero que necesito Ya anda viendo Pirito A ver ¿Cuál se va a llevar? Para poder prender su carro Estamos buscando aquí Para poder usar el baño chicos Porque Ahorita Se me hace difícil Entonces estamos buscando A ver cuál Cuál nos llevamos Este es el que me voy a llevar chicos Esto lo dice todo Ok Ya no les doy más información Vamos chicos Y agarramos un agua Menos mal me acordé Porque solamente nos queda Como dos botellas nada más Pero ya nos vamos Llegamos ya aquí a Cibia chicos Vamos a auxiliar el carro Menos mal yo vine con él Y menos mal estamos cerca Porque si no Imagínense Vamos a ver Bájala y sirva Porque Peter tiene la cita esta Aunque el señor siempre está ahí Él se queda en ese En ese RV Pero Espera un poco ¿Vamos a usar el restaurante? ¿Vamos a esperar? Ah sí Y luego Yo uso Sí chicos No pudimos rescatar el carro A Peter Porque la batería Seguramente ya no sirve Entonces Vamos a ir a buscar La batería del otro carro Y menos mal Tienes otro carro Aquí baby Así que vamos a eso Nos devolvemos Dejamos el carro Y luego vamos a comer Quiero comer Qué malo Esto es gastar Tienes tiempo en el día Ay no Se nos va a ir el día en esto Y yo Y yo que tenía que editar Bueno A veces pasan cosas Que bueno Pero bueno Vamos a hacer eso Y Vamos a No sé A comer en algún Kiosquito De esos mexicanos Que nos gusta Que no No podemos comer ahora En vez de Lo que quieras hacer No podemos No 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 hay lunch ¿Verdad? ¿Estás hungry? No Vamos a hacer esto Primero Y después comemos Para no estar Como apurados ¿Saben? Porque Peter Pues tenía que dejar El carro allá Donde yo lo estaba esperando Y bueno No sé Dios Pero sí Vamos a la casa Buscamos batería Y regresamos Lo bueno Lo bueno es que les digo Que no estamos TAM TAM Lejos Voy a ordenar El alternador Ay Dice el que va a ordenar El alternador Porque eso es lo que está Jodiendo En la camarita Nos vamos nuevamente Ya vinimos a buscar la batería Vamos a Pero vamos a comer chicos Vamos a parar Porque ya se hambre Son las dos y media Y vamos a comer En este lugarcito Que está cerca Si está bueno La única cosa que se hambre es que es tan caliente Es que es tan caliente Sí, hoy hace calor Pero vamos a comer en este kiosquito En esta troquita mexicana Que está aquí cerca Y luego pues vamos a terminar De hacer lo que vamos a hacer Y yo me cambié Porque me mojé Así que me tuve que cambiar Así que nada En esto se nos va a ir Todo el día Todo el día Esta es nuestra Odisea del día de hoy Diligencia del día de hoy Qué desastre, ¿eh? Así que vamos a esperar por la comida Yo espero que esté bueno chicos Porque miren La cola que hay Para pedir comida Y bueno Estamos esperando Tengo hambre Yo creo que va a estar buenísimo ¿Qué piensas? Miren chicos Mis quesas birrias Oh my God Esto se ve delicioso Y viene con Su caldito helado Que delicia Y aquí está La torta de pizza Oh my God Baby así no se abre Oh my God Si están comiendo Un buen provecho Aquí está la salsa Y una horchata Terminamos de comer chicos Y Aquí les va nuestra opinión No nos gustó tanto O sea No es tan malo Pero Don Ramón es Don Ramón Sí Sí Nos pensamos Tal vez era un bebé Lo único malo Es que Don Ramón Vende lo más Lo más común Aquí venden muchas cosas Aquí venden Flautas Queza birrias Y más cosas Más cosas mexicanas Frutas Horchata Don Ramón No vende agua fresca Ni nada de eso Y Esta horchata chicos Creo que es la peor horchata Que me he tomado Porque No sabe a horchata Para mí Que ella le echa Sirop de coco Pero sirop de esos Los que vienen en pote Esos así líquidos Ella le echa eso No me gustó para nada Pero Por lo menos ya lo probamos Hay otro Más cerquita de la casa De nada de eso Mucho, mucho más cerquita Sí, nos gusta probar Para ver Si vale la pena Si lo probamos Si volvemos Si no volvemos En este No creo Pero bueno Quien sabe A lo mejor de regreso Si tardamos mucho Me compro un Corncap Que lo venden ahí Solamente los viernes Y los sábados O sea Hoy lo tienen Y Pero sí Lo probamos Ah Y los precios Son caros Es caro Es caro porque Es caro Porque Don Ramón Es como 20 dólares Y yo normalmente Me como como Tres tacos Una Coca-Cola Peter se come Un burrito supreme Y una Coca-Cola Y sale eso aquí Salió casi 30 dólares Pero bueno Ya lo probamos Ya salimos de eso Ya sabemos que Puede que volvamos Si es que no hay Nada más por ahí Pero no sería Algo que Diríamos Oh my god Vamos a ir a comer Peter va a cambiar La batería Y ya A ver si A ver si funciona Y de aquí vamos A donde el señor Dice que Con el que tiene la cita Estamos aquí El señor no es de aquí Por eso él se queda En este RV Y pues Este es su trabajo Ajá Desde su RV Este es su trabajo Se trae todas sus herramientas Y quita todos los golpecitos De los carros Y así Miren Y nos paramos otra vez Aquí Porque llevamos a casa Y yo quería Mi vasito de elote Así que me lo compré Vamos a ver si está bueno Miren chicas Vamos a sentar yo aquí afuera Peter no puede mucho Y escuché que según A partir del sábado Estos tres días El polen va a estar Loco Pero Peter se va a poner A quitar Todos los weeds Que tenemos aquí al frente Estábamos Como no estábamos aquí Salieron Y bueno Ya le eché agua A mis olivos Y yo chicos Tomé una siesta No sé Me sentía cansada Y me tomé Una siesta Pero El clima está muy rico Está chévere Estar aquí afuera Lo único malo Es que estas sillas Están llenas de polen Súper súper llenas Dice Peter Que en un futuro A él le encantaría Cerrar la parte de atrás Con vidrio Porque se nos llena Todo de polen ahí Y él no puede estar afuera Por ya saben La alergia y todo eso Pero primero Tenemos que hacer un garage Claro Primero es un garaje Él quiere una piscina ¿Sabes? Tiene mucho que hacer Mucho que hacer Quiere también Garaje Que iría pues De este lado Yo creo que ya les comenté Oh yeah Shop primero Shop primero Después el garaje aquí Me gustaría primero el garaje Baby Pero Él necesita un shop Porque bueno Ya saben Todas las cosas Que él tiene Entonces Para eso Y un gimnasio adentro ¿Verdad Baby? Porque así no tenemos que estar Porque así no tenemos que estar Vamos a tener hijos Tú vas a tener hijos Entonces En vez de ir al gimnasio Y dejarlos allá En el daycare Del gimnasio Uno Los deja aquí pues O se ponen a jugar Aquí afuera Quien sabe Ajá Baby Shop Garaje Vidrio de gas Me gustaría un outdoor kitchen Pero Pero No sé Porque como él Como a él le gustaría Como cerrar ahí Entonces No sé cómo sería eso Tendría que ver ¿Qué más Baby? Sí, nosotros hacemos la cocina Tenemos que poner un fan Y la piscina Él quiere una piscina A mí No me importa Porque ustedes saben Que a mí no me gusta Yo quiero hacer una piscina natural Según él Que quiere natural Y que te vayas Con los koi fish Que están ahí Imagínate Tú bañándote En ese agua llena de caca No, no, no Pero Esos son los planes A futuro Pero Yo estoy segura Que el shop Yo creo que ya pronto El lo va a tener Probablemente el próximo año Lo voy a comprar Después de descubrir Todo esto Dice él Que a lo mejor El próximo año Yo creo que lo va a tener antes Yo me conozco a mi esposo Por eso es que es mi esposo Pero sí Pero está rico Ahora Baby Ahorita está súper rico Pero hace rato Hacía un calor El sol estaba A todo lo que daba Ya Peter sacó Estos Que están acá Y ahora está buscando Otro tipo de guantes Para sacar este Chicos Porque este Tiene pullas Por todos lados O sea Todos lados Es pulla Entonces Estoy buscando algo Para sacarlo Para que no siga Pues creciendo Ya hice la cena Chicos Aquí están Lo hice en el Air Fryer Por supuesto Chuletica de puerco Y platanito Lo que pasa Este se dobló todo Así que bueno Vamos a comer Con arrocito Y frijolitos Buenos días chicos ¿Cómo están? Buenos días Día Está cambiándome Las chanclas Voy a agarrar Uy Está siendo frito Voy a agarrar esto Para lavar Porque hay que lavar Varias cositas Buenos días Hoy es domingo Ahorita Nos acabamos de parar Porque cambiaron El horario Chicos Cambiaron el horario Ahora dormimos Menos o más Baby ¿Ah? No dormimos Más Sí Dormimos menos Porque se supone Que Según Son como las 10 Pero eran O sea En la hora pasada Eran las 9 Tenemos que cambiar El bombillo este De acá Porque hay uno que Estás odio Pero tengo que meter A lavar ropa Vamos a hacer desayuno Porque ahorita Viene mi suegro Ayudar a Peter Para Ajá Mi ropa todavía está ahí Señores Sí Para Cambiar El gate O sea La entrada De donde nosotros Entramos ahorita Para cambiarlo Creo que hace tiempo Les había dicho Donde Peter Pues lo quería Quiero lavar Las sábanas De la cama Creo que Voy a comprar Otro Que sea así como Un poquito beige Para poder Lavarlo aquí Si se mancha No se nota Tanto Que El blanco Pero definitivamente Estos aquí No No los puedo lavar Pero nada Voy a dejar que mentir Un poquito Porque nos acabamos De despertar Lo malo es que Ahorita no se puede Abrir las ventanas Porque hay mucho polen Por eso de que Las hojas se están cayendo Y así Yo despertazo La cesta que tenía Ahí en el laundry Para ponerlo Más tardecito Doblarlo Y todo eso No ahorita Porque vamos a Desayunar Por cierto Me llegaron Una silla Que vamos a estar Armando el día De hoy De la compañía Ernest Que fue el mismo Que me estuvo enviando El vestidor Que tenemos aquí En el cuarto Así que Eso lo vamos a hacer Pues hoy Lo bueno es que No llovió ni nada Pero Peter Me va a ayudar Pues ahorita A meterlo Pero sí Puse la ropa aquí No sé si tengo Ganchos suficientes Chicos Para guindar Yo creo que Tenía que comprar Más ganchos Porque Tengo esto Lleno 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 De ropa Bueno Más tardecito También nos podemos Hacer esto Por mientras Feliz día Feliz domingo Vamos a Hacer desayunar Vamos a hacer Unos ricos French toast Ya aspiré Toda la casa Omitan esas cajas Que tiene mi esposo Todo lo que ustedes ven Todo Todo eso Es de mi esposo Historia de mi vida Pero bueno Son cosas que le llegaron Él lo va a poner ahorita Pero ya aspiré Toda la casa Voy ahorita a Pasar coleto Voy a cerrar allá La máquina Y bueno Voy a hacer Aquí la cama Ahorita también Y ya les voy a mostrar Todo esto de mi esposo Todo lo que ustedes ven por ahí Miren ahí llego mi suegro Y miren Esta es Las cajas que me llegaron De la marca Que les digo Ernest Que obviamente Lo vamos a estar Haciendo Colocando Ya les voy a mostrar Lo que es Como pueden ver Ya estuve coleteando Chicos Pueden ver el piso Mojado Ahí Y sí Todavía no he hecho La cama Voy a esperar A que se seque El piso Como pueden ver Que está mojado Y pues me pongo a hacer Ya la La cama Pero voy a agarrar Una funda nueva Ya para poner Estoy calentando Acá La salsa para pasta Para comer espagueti Ahorita en la tarde Y pancito de ajo Por supuesto Ya mi suegro Y Peter Se van a poner A hacer el fence Ya terminamos de comer Y miren donde están Las vacas Mi suegro Les dio comida Hey Porque estamos En invierno Ya casi Primavera Miren donde están Las vacas Miren que lindas Miren cuantos Babies Miren No se si pueden ver Porque estoy como En contraluz Miren Estos son babies Este es un baby Con la mama No se ve bien Es que estamos En contraluz Están aquí Porque pues Aquí está la sombra Y estos tocaron Esto y no les dio Electricidad Pero si Aquí están Después que comieron Se vinieron aquí A la sombra Y se lo va a ver Porque aquí hay Dos vaquitas Recién Nuevecitas Y él está Viendo A ver si es que son Twins A ver si es que Son dos Miren aquí Ven hay dos Los vecinos Están No puedo decir La palabra Pero bueno Ya saben Eso pasa mucho Aquí en la finca Yo ando en pijamas Y así me voy a quedar Chicos El día de hoy En pijamada Pero si me puse Mi protector solar Y todo eso Pero ellos están aquí Trabajando Porque la entrada De nosotros Ahorita está así Entonces nosotros Siempre hacemos Como una curva aquí Para entrar acá Pero ahora va a ser Totalmente derecho Entonces no van a poner Fen del lado Acá Aquel que es de mi suegro Solamente de este lado Entonces ahí andan Midiendo con una manguera Porque no tienen un metro Y aquí están las vacas Wow Muchas horas más tarde Chicos Me salí de bañar Como pueden ver Estudié Bueno Peter y mi suegro Terminaron el fence Mañana se los muestro Porque obviamente Ya es de noche Y pues yo me fui Con Yami Y con Mali Estudié allá En casa de Yami Y mi suegro Y comimos delicioso Yami nos invitó a comer Y qué Y estuvimos jugando Monopoly Súper, súper, súper Divertido La verdad me gustó Lleva años Años, años Que no lo jugaba Y Jugamos uno que Mali tiene Que es de niñita Demasiado, demasiado Chévere Y nada Estudié allá todo el tiempo Todo el rato Con ellas Pasándolas rico Pasándolas chévere Pero Como les digo Mañana ya les muestro Cómo quedó Quedó bastante Bien Bastante chévere Me gusta más Esa entrada Que como entrábamos Porque entrábamos Todo como torcido O sea Nada que ver Pero ya Bueno Mañana se los muestro Y nada Ya no armamos las sillas Tampoco Probablemente Mañana las armamos Pero nada Yo ya me voy a pasar A despedir de ustedes Con este cambio de horario Chicos La hora se pasa Volando Son las 9 y 20 Pero bueno Nada Me despido Como siempre Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por el cariño Por el apoyo Por todos sus lindo mensajes La verdad se les agradezaba muchísimo Les mando un besote Y anden de crédito Y nos vemos En el vlog De mañana Bye